Hola a todos, estamos aquí listos para tener un interesante debate sobre mundo B2B, sobre todo vamos a estar centrados en B2B SaaS, aunque también aplicable a todo el B2B, y el debate va a estar centrado en ventas versus marketing, es decir, cómo elaborar estrategias para vender, en algunos casos más centradas en marketing y en otras en ventas, luego explicaremos el porqué de esta discusión que tiene su historia, pero antes de nada quería presentar aquí a los 3 crash que tenemos aquí con nosotros para tratar este tema. Por un lado tenemos a Iván Navar, CEO y fundador de DoFinder. Iván, hola, ¿qué tal? Hola, Cortés, ¿qué tal? Muy bien, luego os pediré que contéis un poquito más. También tenemos a Javi Consuegra, CEO y fundador de SalesHackers. Javi, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme, hola a todos. Y a Ignacio Arriaga, que es el liante máximo, es el culpable que hagamos este debate, CEO y fundador de Acumba Mail, y que todo esto se inició por un hilo que luego enlazaré en el podcast y que está enlazado en las notas del webinar. Ignacio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Si queréis, un poco, cada uno de vosotros empezamos por Iván, contar un poquito quiénes sois, qué hacen vuestras empresas, sin entrar todavía en la estrategia, simplemente a modo de contexto general. Vale, pues, bueno, yo soy Iván Navar y yo fundé DoFinder hace 8 años. Básicamente es un SaaS B2B, es un buscador interno para tiendas online. Nuestro tipo de cliente es el e-commerce y, básicamente, desde el comienzo, pues, bueno, actualmente tenemos 6.000 clientes que son todos e-commerce a nivel mundial. Por poner en contexto, ¿de cuántos países tenéis clientes? Uf, pues, países tenemos cincuenta y tantos, la última vez que lo vi. Pero, básicamente, básicamente, estamos en España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos e Inglaterra. Son los países a los que atacamos comercialmente, digamos, de manera proactiva. Luego tenemos otros que vienen online, precisamente, de otros muchos países. Vale, y tenéis, ha dicho, 6.000 clientes. ¿Se puede saber el valor medio de pedido mensual, más o menos, de los clientes? Ha subido, ha subido ahora con el confinamiento bastante, además. O sea, en nuestro caso, pues, está entre 100 y 200 euros. Entre 150 y 200, si queréis que lo acorde. Echar numeritos, echar numeritos, que es un bicharraco, DoFinder. Es una pasada. Genial, gracias, Iván. Javi, cuéntanos un poquito sobre ti. Bien, pues, en Sales Hackers lo que hacemos principalmente es ayudar a nuestros clientes a vender más en mercados B2B. Tenemos 2 servicios que hacemos parte de outsourcing, en donde nosotros les conseguimos reuniones y, bueno, enfocamos un poquito los mensajes. Pero lo que más nos gusta es ayudar a implementar equipos de venta internos en nuestros clientes. Entonces, bueno, nos encontramos un poco de todo, ¿no? Gente que está un poquito más avanzada o gente que necesita construirlo de cero. Por lo que, bueno, intentamos ayudarles y aconsejarles para montar los equipos que les ayudan a vender lo más rápido posible. Oye, genial. Es una buena forma. Aparte, las ventas son uno de los problemas que tienen muchas startups. Así que aquí tenéis a Javi y a Sales Hackers para ayudaros. Y por último tenemos a Ignacio, que es, como veis, tenemos ya dos pro comercial, estrategias comerciales. Y tenemos aquí al instigador de que en B2B hay que vender desde el marketing. Ignacio, cuéntanos un poquito sobre vosotros. Pues, yo soy uno de los fundadores de ComaMail. Actualmente, bueno, ComaMail es una plataforma de email marketing. También vendemos SMS, landing page, etcétera, etcétera. Orientada principalmente para pymes. Operamos en España y en Latinoamérica. Tenemos en torno a 3.800 clientes o algo así. Tiquet medio 45 euros, que si no me vas a preguntar. Y yo creo que ya está. Básicamente, es ahí ya. Venga, genial. Y si queréis, ahora empezamos por Ignacio y lo hacemos al revés. ¿Cuál es vuestro playbook para vender? Es decir, ¿cómo generáis las ventas cada uno de vosotros? Vale. Pues nosotros, en nuestro caso, no tenemos equipo comercial. O sea, cero personas en equipo comercial. Esto tiene el origen, pues, un poco en nosotros, que tenemos un perfil bastante poco comercial. Nosotros, todo el equipo fundador, éramos ingenieros. Entonces, pues, en muchos casos los ingenieros no vendemos demasiado bien. Entonces, pues, básicamente nuestra estrategia al final descubrimos que para el ticket que manejamos, porque ya pasados unos años vimos que lo mejor para nosotros era atacar directamente a pymes, tickets bajos y descubrimos que para los tickets medios que manejamos, pues, la mejor opción era no tener comercial. ¿Cómo lo suplimos? Pues, al final intentamos hacer muchos procesos automáticos, muchos procesos que escalen. No sé qué ha sido eso. Un tren, un tren. Como nosotros éramos una startup que no teníamos financiación, tampoco podíamos invertir gran cantidad de pasta en equipo comercial, en marketing, en nada de eso. Entonces, sí que al final trabajamos bastante de todo el tema de SEO, que para crecimiento orgánico yo creo que es una de las cosas más útiles. Porque al final el coste es realmente limitado y si haces contenido un poco de bedring, pues, puedes obtener un montón de visitas directamente desde ahí. Como tampoco teníamos prisa, pues, no necesitábamos vender ultra rápido. Pues, nuestro principal ganador de adquisición es ese. Sí que es verdad que trabajamos bastante performance, PPC, tanto AdWords como Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera, etcétera. Y, principalmente, nuestras vías de adquisición son esas. Obviamente, utilizamos el nivel de marketing para convertir y... Pero, bueno, tardamos un par de años otros en mandar la primera newsletter. Tampoco es que seamos los más hábiles en eso. Y un poco lo que nosotros buscamos es que el cliente, para nosotros el cliente óptimo es el cliente con el que jamás en la vida hablamos. O sea, eso sería el cliente perfecto. Nunca contactarse con nosotros o con nuestro soporte. Sí que es verdad que tenemos un equipo de soporte. Tenemos como una persona a tiempo completo y otra media jornada. Pero, bueno, para 4.000 empresas está bastante bien y una gente hemos seguido. Y, pues, un poco nuestra filosofía es esa. Intentar que todo sea lo más loud touch posible a la hora de contactar con los clientes. Mola. ¿Y cómo conseguís dar soporte a 4.000 empresas con una persona y media? O sea, ¿cuál es la clave ahí de hacerlo? Porque eso es un reto interesante. Pues, romperte poco. Esa es la primera. O nada. Sí que es verdad que tenemos un uptime brutal. O sea, nos caímos, no sé, 10 minutos al año, el año pasado. O sea, que eso, por un lado. Y luego sí que es verdad que todo el feedback que te llega de problemas, etcétera, etcétera, intentar ponerle soluciones más allá de decirle, no, esto se hace de esta forma. Sino intentar, si hay vez que hay un problema de todo tipo de usabilidad, etcétera, etcétera, intentar trabajarlo mucho. Entonces, al final, nosotros, toda fricción que reduzcamos sabemos que nos va a generar dinero. Bueno, nos va a reducir costes. Entonces, pues, para nosotros todo eso es muy importante. Todo el tema de onboarding, el tema de usabilidad, que haya manuales muy autoexplicativos, que un poco, que la plataforma sea un poco proactiva a la hora de dar ayuda. Es vital para que el soporte sea lo más suave posible. Además, tenemos una persona y media y tenemos chat, teléfono para todos los clientes y no clientes y tickets normales y corrientes. O sea, que no tenemos abiertos los tres canales. Olé, pues, enhorabuena. Por eso es un reto muy interesante. Pues, mira, le voy a pedir ahora que sea Iván el que lo cuente. Dejamos a Javi al final, porque Javi dentro de que es comercial, seguramente el contenido y demás lo utilicen de alguna forma. Iván sería como las antípodas vuestras, porque para ellos hasta ahora ha sido todo comercial. Cuéntanos, Iván, ¿cómo habéis estado vendiendo hasta ahora? Sí, bueno, hasta ahora en realidad no. Es decir, desde que he entrado, incorporé hace un par de años a un director de marketing muy digital y muy jurens y muy bueno en lo que es marketing, digamos, muy táctico, muy de resultados. Pero hasta ese momento, que ya en ese momento teníamos un tamaño bastante importante, todo el crecimiento en ventas, desde la primera venta hasta ese momento, venía dada por comerciales que levantaban el teléfono, que siguen haciéndolo, y llaman, digamos, una call calling, ¿no? A puerta fría. Se hace, tenemos un departamento de base de datos interno de la compañía que cualifica los e-commerce, en este caso a los que vamos a llamar. Y a partir de ahí, en el fondo de los comerciales, yo siempre les he dicho que ellos no venden, ellos comunican. Ellos en realidad lo que hacen es un poco enseñar la aplicación, ¿no?, a los potenciales clientes y a partir de ahí, pues, se vende, ¿no? Al final nosotros utilizamos los dos canales, por decirlo así, de comunicación, no me atrevo a decir de venta, porque la venta es un proceso que ocurre y actualmente debe estar en torno al 50%, 50%, porque también cuando llevas, cuando llevas años y tienes una cuota de mercado, yo creo que pasas, hay un momento que pasa un umbral de cuota de mercado, no es que ya sea online, sino que la gente te conoce porque te ha visto en una feria, porque le llamaste hace dos años, porque has estado comiendo con un colega que le ha hablado de ti, entonces muchas veces el online es muy difícil de, digamos, de asignar, ¿no?, como canal. Pero vamos, ahora mismo estamos en torno al 50-50. Oye, en el momento en el que empezasteis a meter tema de marketing, ¿cuántos clientes teníais ya? Uf, pues es que hace dos años, pues podíamos tener 3.000 clientes, 2.500, 3.000 clientes probablemente, porque claro, los crecimientos en esto son exponenciales, sí, sí, eso te lo podría decir, pero vamos, sí, en torno a 3.000 clientes, porque ahora sí, venimos creciendo 1.500, sí, 3.000 aproximadamente. Claro, es decir, son 3.000 clientes a golpe de estrategia comercial, llamando, 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 que es... Y mucha feria y mucha... Sí, pero no es a golpe, es que parece a golpe como si fuera algo duro y tal, y no al revés. A mí me encanta, por ejemplo. Entonces, no, 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 quiero decir, esto es una cosa de ingeniero, entiendo, ¿eh? Pero bueno, comprende, comprende. Venga, pues vamos ahora por Javi, que es, que aunque está más posicionado del lado de Iván, del lado de la venta, creo que va a ser más permeable, ¿no?, en seguramente las estrategias que creéis, ahora nos contarás, que das más cabida a más cosas. Cuéntanos cómo elaboráis vosotros estrategias. Sí, nosotros principalmente lo que analizamos es el sector al que se quieren dirigir, porque el B2B es muy alto. Bueno, nosotros atacamos siempre nichos, intentamos ir muy sectorizados, muy nichos, muy verificando el problema del cliente, que puede ser de sectores similares, y sobre todo nos fijamos en el ticket, que lo habéis comentado también, ¿no?, los ticket medios que tenéis, y en el lifetime value. Claro, Ignacio lo ha dicho perfectamente, con un ticket de 49 y de esos niveles, tener un vendedor no es rentable, no es rentable, es que directamente es imposible venderlo así, y hay que tenerlo con un onboarding automatizado. A menos que tengáis un lifetime value... Dale, dale, va bien. ¿Por qué no es rentable? O sea, un ticket medio de 50 euros aproximadamente, ¿por qué no es rentable? Porque no es rentable si no consigues retornar en conversión, cada uno de los procesos del funnel, a pagarle el salario del comercial. Todo depende de la efectividad, todo depende de la efectividad de los leads que captes, si lo haces en adbound, ¿vale? Si lo haces según tú vas a captar, dependiendo de tu efectividad, dependiendo del salario, dependiendo de la comisión del comercial que tú le vayas a pagar, es imposible mantener un salario de un comercial únicamente adbound. Por eso lo ideal para nosotros es, dependiendo del ticket medio, mezclas el lifetime value con la posibilidad de tener leads inbound y mezclarlo también con la parte de inbound, más con la parte del comercial. ¿Qué es lo que solemos hacer para clientes que a lo mejor están en ese punto en el que no se sabe muy bien si meter un comercial o si no? Lo que hacemos es segmentar muy bien y cualificar muy bien a los usuarios. Y normalmente, ¿cómo lo hacemos? Es a través de un formulario en el que, dependiendo de las preguntas que conteste el usuario en el formulario de onboarding o de registro, se lo pasas a un comercial o no. Es decir, se lo pasas al onboarding automatizado, si es de un ticket medio-bajo, o le pasas a un comercial. Pues los típicos, diferentes tipologías de pricing, cuando vamos al nivel enterprise, ¿no? Enterprise no te doy precio y hablas con un comercial. Y eso es lo que mejor nos funciona al final. ¿Por qué? Porque el comercial, obtenéis un producto muy diferente, que es muy diferencial, que cerréis unas tasas de efectividad muy altas y tengáis un lifetime value muy largo, que no suele ser lo habitual, porque en SaaS, bueno, suelen ser también diferencias, ¿no? A menos que el coste de cambiar sea más alto que el coste de mantenerse, por supuesto. No solemos recomendar tener comerciales o tener un equipo grande de comerciales solo para los equipos de ticket un poquito más alto. De hecho, nosotros recomendamos que como mínimo sea a partir de 2.000, 2.500 euros año para tener un equipo comercial, con unas tasas más o menos de conversión entre un 20% por llamada, más o menos, por daros unas cifras de números. Es lo que para nosotros es rentable y para nuestros clientes. Los que no tienen esa conversión, pues, tío, te las tienes que ingeniar para tenerlo lo más automatizado posible, y ya sea a través de emailing, a través de nurturing o a través de retargeting, o como quieras hacerlo, que el usuario contrate de manera automatizada, porque si no te va a costar mucho el mantener esa tasa. No sé vosotros, con ese ticket, que para mí es bajo, que para mí es bajo, como sois rentables, como lo habéis hecho. Os digo el planteamiento que me hice yo hace 8 años, cuando conseguí el primer cliente. A ver, yo parto de un dato y es, yo antes de montar tu finder era comercial. Por lo tanto, cuando uno empieza a hacer algo, es absurdo que yo hubiera empezado haciendo marketing online. ¿Por qué? Porque no lo sé. Uno empieza haciendo lo que sabe hacer y luego puede funcionar. Pero yo recuerdo, porque claro, yo entonces no tenía ni idea de SaaS, de KPIs, de Lifetime Value, yo no sabía nada de esto. Simplemente utilizar el sentido común, al final. Y sí que recuerdo que yo tenía como criterio, porque recuerdo además que fuimos a una feria el primer año, que toda inversión comercial, toda inversión en venta, yo tenía que conseguir recuperarla en menos de 12 meses. Es decir, entonces, por eso te hacía yo la pregunta, Javi, y por eso lo pongo encima de la mesa, ¿no? Entonces, yo recuerdo que fui a una feria que me costó la primera 3.000 euros. Creo que me costó con todo, bueno, lo que tal. Y yo dije, bueno, pues tenemos que conseguir 300 euros en ventas. ¿Por qué? Porque si me ha costado 3.300 por 10, ya lo he amortizado. Porque una startup, cuando comienza, no sabe cuál es el Lifetime Value. Exacto. Porque acaba de comenzar. Tú no sabes si un cliente va a estar 6 meses o 6 años. Entonces, llevado ese mismo ejemplo al comercial, yo en aquel momento, haciendo muchos números, de hecho, es una cifra que aún mantenemos, de hecho, sé que es baja, si un comercial a mí me vende 300 euros al mes de teléfono, es decir, coger, no de inbound, de teléfono, para mí no es rentable. ¿Por qué? Porque a mí un comercial aproximadamente puede estar costando, ya no te digo si estás comenzando, que tienes sueldos más económicos, pero en un comercial que te pueda estar costando 2.500 al mes, 2.500, 3.000, metiendo los euros sociales, bueno, cada uno que eche sus números. Si vende 300 en ese mes, en 10 meses ha amortizado ese cliente. Ese cliente ya ha sido amortizado desde un punto de vista de amortización. Entonces, yo recuerdo que ese fue el planteamiento que me hice en su día. Claro. Por eso, para mí es tan importante el ticket medio, ¿por qué? Porque tú puedes tener un ticket medio de 1.000 euros, pero vender uno al año. Sin embargo, tener un ticket medio de 50 euros, pero conseguir vender 8 al mes, por lo tanto, ya estás en 400, ¿no? Es que es una gran ventaja que tiene el SaaS, yo creo, para un e-commerce sería mucho más complicado llamar por teléfono y vender, porque es una venta única. Pero nosotros, en el fondo, como que tenemos un margen de inversión. Tú has dicho, Ignacio, una cosa y en un momento te has hecho hincapié en reducir costes, antes cuando has hablado. Y, joder, yo lo que me he dado cuenta en estos años es que es lo contrario. O sea, en el SaaS no hay que, digo, no es tanto reducir costes como aumentar ventas, ¿no? Y casi me da igual el coste de las ventas, desde mi punto de vista, ¿eh? A lo que me refería ahí es a que si yo reduzco la fricción de un cliente, ese cliente me va a costar menos tiempo en horas de mi equipo. Era lo que me refería con reducir costes. Siendo ya cliente, siendo ya cliente, te refieres. Y luego, respecto de lo del tema de, obviamente, depende mucho de tu lifetime value. Al final, supongo que un buscador que tú integras, que tendrá una integración técnica en tu sistema de e-commerce, etcétera, etcétera, tiene como un char más bajo que una plataforma de marketing, que al final es un poco una commodity. Pero lo que yo digo es que si tú tienes un coste de 50 euros al mes, es más fácil que sea una compra, digamos, no impulsiva, pero menos gestionada por una persona que si te vas a gastar 200 o 300 euros, que al final para un e-commerce o una empresa pequeña es un dinero al mes. Entonces, creo que en cuanto más bajo sea el ticket medio, más fácil es vender sin necesidad de comercial. También por lo que nosotros decimos el tema del ticket medio. Sí, 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 sí. Claro, es que yo creo que tiene que ser un punto de partida el ticket medio. Es, pues, por supuesto, el margen, la lifetime value, todo lo que queráis. Pero cuando decía Iván, no sabes un poco, ¿no? ¿Cuál va a ser el lifetime value? Y tienes que ir un poco a ciegas al principio y demás. Y, claro, todo siempre es aproximado. Tienes que partir de algo. Y para nosotros, por la experiencia que tenemos, incluso para nosotros mismos y para nuestros clientes, mínimo hay que vender unos 3.000, algo de 3.000 al año, con unas tasas de conversión que te permitan ser rentables, porque ahí es donde entran también los diferentes decisores en las compañías, ¿no? Un poco lo que acabas de hacer relación. Algo de 49 euros lo puede contactar casi un técnico que le pide a su jefe, oye, dame esta herramienta, pum, y lo contrata. Alguien de algo de 300 euros ya no le va a dar ese contrátalo así a lejera, pero prácticamente en ninguna empresa. Entonces, ya tienes que entrar a convencer a alguien de que lo contrate. O sea, tiene que haber alguien por detrás que diga, oye, pues, yo soy así, soy para tu sector, o yo valgo, o estos son mis casos de éxito, bla, bueno, lo que es la venta, ¿no? Entonces, siempre va a tener que haber un comercial ahí. Siempre. O sea, yo creo que cuando… No veo herramienta que sea imposible venderse comercial a partir de ese ticket. O sea, cuanto más alto es el nivel de decisión, es el nivel en la empresa de la persona que tiene que tomar la decisión, como que más necesario es contratar a un comercial. Claro, claro. Claro, sí. Y ahí también entramos en qué tipo de comercial también, ¿no? Que hay algo que también tenemos muchas dudas. Que a lo mejor tenemos que definir qué es un comercial. Que aquí en España, madre mía, pobrecitos, ¿no? Un comercial es alguien que vende, vale, eso lo sabemos todos. Pero es alguien que capta, es alguien que cierra, es alguien que capta, que cierra, hace el onboarding y hace el customer's access, es alguien que acompaña al cliente toda la vida, es alguien que solo capta, es alguien que… Bueno, diferentes modalidades de comerciales, ¿no? Y el problema, para mí, lo que estoy viendo yo en clientes en España, que eso, curiosamente, en Latinoamérica me lo estoy encontrando menos, que el comercial hace de todo. El comercial es una persona que se le dice, pum, vende. El comercial, por desgracia, y más cuando tiene que vender tecnología, pues no tiene idea de vender tecnología. Él viene con su cartera, consigue las primeras ventas, y a los 6 meses y al año se ha cansado un poquito de vender y se tiene que ir a otro. No suelen durar los comerciales en las empresas, y menos en las empresas de tecnología. Porque no estamos… Hay compañías que no tienen estructurado ese modelo, ¿no? Es lo que nosotros más vemos. El que tenga alguien que capte, que se dedica a las labores de captación, focalizadas en un sector, en un nicho, en un segmento, y que tenga ese speech para llamar esa atención y alguien focalizado en el cierre de la venta y en el onboarding, ¿no? Y en el acompañamiento, lo que podemos llamar un gestor de cuentas. Que ese sí, tiene que hacer la parte de gestión y de incrementar ese lifetime value. Eso sería lo ideal. Y vemos, no sé qué experiencia tenéis vosotros, que se contratan comerciales y que los pobres hacen de todo y que algunos lo hacen mejor que otros porque tienen más experiencias y otros van un poquito perdidos porque no tienen esos modelos. En nuestro caso, el comercial hace todo hasta el momento de la venta. Bueno, incluso hay una parte de post-venta, de asesoramiento, en lo que llamamos upgrades, ¿no? Bueno, como SaaS, pues los planes dependen del número, en este caso el número de queries, de búsquedas que se producen en el e-commerce. Puede ocurrir en temporadas o porque el e-commerce crece, que necesite cambiar a un plan superior. Pues ahí tenemos al comercial asesorando. Nosotros hacemos todo el proceso. Yo creo que eso es que depende mucho también de la complejidad técnica. Si nos fijamos en un Salesforce o en un Qualtrics, grandes compañías, ¿no? SaaS que venden a Enterprise, básicamente. Ya prácticamente venden a Enterprise. Tienen ese modelo un poco... Un poco... Dividido, sí. Sí, muy dividido y muy agresivo. Cuidado, ¿eh? O sea, al final, yo la... O sea, yo en realidad, yo soy un comercial desde hacía 20 años, ¿no? Antes, ¿no? He vendido en grandes cuentas. Y a ver, cuando tú te lees los libros que hablan del modelo este de ventas de ellos y tal, digo, bueno, es correcto, pero en realidad hace sentido común. Quiero decir, si te paras a pensar cómo hacer las cosas, o sea, no creo que aporten mucho más que la parte de presión, ¿eh? Porque eso sí lo conozco, la parte de presión de, mira, hay que vender esto y el que no lo vende está fuera y punto, ¿no? En ese sentido. Pero como estamos en ventas, US Marketing, yo con respecto a lo que habéis dicho es que, de verdad, me resisto al tema de... Al tema de que no puede haber... O sea, porque al final, todo lo digital, ¿no? Pero nuestro negocio, sobre todo, es tan fácil de medir en números. Yo hay una cosa que siempre he dicho. Nosotros somos una empresa que ha tenido... Que nos ha ido bien. Y yo creo que hay dos motivos. Uno, la falta de competencia. Nosotros cuando comenzamos había muy poquito en el sector. Había dos o tres empresas, pero que incluso eran demasiado antiguas. No tienen modelosas muy claros. Pero luego yo siempre he dicho una cosa. Que el hecho de que yo fuera... Mi socio es ingeniero. Mi socio es el que, digamos, desarrolla la parte. Pero el hecho de que yo fuera comercial nos ha dado un plus. ¿Por qué? Porque en un mundo de ingenieros, pensando cuántos clientes hay que no compran una empresa de envío de emails porque nunca la buscarán online. Quiero decir, es que hay clientes B2B que necesitan que les llamemos porque no tienen la... O sea, quiero decir, es que eso es un nicho de mercado. Yo, mientras mi competencia invertía cantidades ingentes de dinero en online contenidos, incluso evangelizar, yo llamaba, explicaba el producto, la necesidad. ¿Entendéis un poco lo que quiero decir? Es decir, ¿a cuántos clientes no hay ningún mail chino o ningún tal de estos? Y es que yo estoy convencido que hay gente... Yo, por ejemplo, soy un cliente que a mí o me llaman o yo no contrato una cosa ni de 29 euros. ¿Por qué? Porque yo soy tecnológicamente, no soy muy avanzado. Entonces, yo ahí veo el valor añadido del comercio en nuestro sector, también lo veo ahí. ¿Vale? Utilizar ese canal. Sí, de hecho, yo recuerdo en el tuit de Ignacio que yo le puse da igual que salgas en la página 50 de Google. Y él dijo, pues era mejor salir en la primera, ¿no? Digo, joder, claro. Está claro, ¿no? Pero sí, va un poco por ahí que hay muchos de nuestros clientes que no te van a buscar. Digo, porque ya están contentos con lo que tienen o están conformes o no es su trabajo buscar. Es que no es su trabajo, ¿no? Al final, nuestra metodología es un poco... Yo no voy a buscar activamente, ¿vale? Porque es verdad que no voy. O sea, como el que me dice este de pon un logo detrás que ha dicho alguien en el chat, ¿no? O sea, yo no he venido aquí a vender, vengo porque soy amigo de corto que me va a la marcha y poco más. Yo el logo lo he puesto porque es nuevo. Sí, están de estreno, están de estreno. Estamos de estreno. Por eso queríamos enseñarlo. Es muy bonito. Me gusta el infinito. Es muy bonito. Y entonces, nuestra idea básicamente es, al final nosotros estamos en un mercado que es más o menos una commodity, que es el marketing, que la mayoría de las empresas saben qué es y si no, lo han descubierto en el confinamiento. o lo descubrieron cuando salió la GDPR y todos querían mandar su campaña de consentimiento y al final nuestra idea es para el que quiera buscar email marketing, nosotros está. O sea, y al final sí que es verdad que nosotros en España eso lo tenemos bastante conseguido porque cualquier búsqueda relacionada con email marketing e incluso con email, nosotros estamos. Entonces, nuestro objetivo es un poco al que ya está convencido del que quiere la herramienta, intentar que nos elija a nosotros. y sí es verdad que puede ser que si pusiéramos un equipo comercial pues vendiéramos algo más, pero luego hay determinadas cosas que a nosotros nos convencian un poco del modelo, por ejemplo, el rollo de si no vendes esto, te vas, ¿no? Ese tipo de, ya es un tema más filosófico que empresarial, ¿no? Ese tipo de políticas tan agresivas dentro del equipo, etcétera, etcétera, son una cosa que van un poco contra nuestros principios que al final nosotros somos gente rara, entonces no digo que sea adecuado para todas las empresas, entonces es un poco eso y por ejemplo los reyes de los comerciales del email marketing era email visión que no sé si os acordaréis si ya sabéis con email visión que o sea te vendían una plata por email marketing y te llevaban de viaje en helicóptero y cosas así para venderte tu plataforma y tuvieron un mogollón de cuenta de mercado y al final cerraron. No recuerdo muy bien cuál fue la historia pero al final la gente que en los mercados un poco de commodity que han tenido éxito pues han seguido un poco este tipo de política porque realmente hay tantas alternativas que lo más importante es estar un poco posicionado y sí que es verdad que es un mercado en el que la gente la gran mayoría de la gente sabe lo que va a comprar que no es lo mismo que Edufinder que puedes no saber que puedes instalar un buscador que te va a aportar unas cosas etcétera etcétera que requiere en nuestro caso requiere poca educación del cliente que entiendo que en una herramienta que requiera más educación para el cliente de que se entere de que tiene esa necesidad pues tenga un comercial o sea muy bueno a generar contenido o no lo sé pero sí que es verdad que en nuestro caso al final es una commodity es como todo el mundo Oye Ignacio ¿y a la junta cómo le vendisteis? ¿a la junta de Andalucía y a un cliente así grande que tenéis? Vinieron ¿Llevo solo? Vinieron Sí, sí Y pagan Sí, sí pagan Pagarán, claro Además tengo que decir que vi hace poco quejándose que no pagan las administraciones a nosotros no nos ha dejado de pagar ninguna administración pública y además en tiempo siempre o sea una cosa que yo a veces estaba asustado que te decían no es que nosotros pagamos 30 días no sé qué y yo a mí me gusta cobrar por adelantado me parece una cosa una buena política y nunca nos han dejado pagar en una administración pública ni se han retrofamilado o sea sorprendente No, porque hablamos de clientes así un poco más corporate y que bueno que tienen pero al final esos clientes han venido yo creo porque ya llega un momento en el que nosotros hemos generado tanto contenido tenemos tantas cosas posicionadas que al final tú empiezas a buscar alternativas a tal alternativas a cual y acabamos saliendo casi siempre entonces esos clientes pues lo ven etcétera etcétera A mí hay una cosa que me gusta yo es que estoy de acuerdo con todo porque hay una cosa la premisa de Iván que es muy interesante que es muchas veces en el online solo nos fijamos en la parte del mercado que vemos que es la que está en el online pero por ejemplo Iván ha atacado esa parte del mercado que él fue capaz de ver que era gente que curiosamente vendía online pero ellos no estaban online para comprar proveedores porque en el ámbito del e-commerce parece muy tecnológico pero la verdad que la mayoría de los e-commerce son tenderos es gente que tiene un negocio de venta física y que se han dedicado a montar pues una plataforma online muchas veces sin tener muchas ideas ni de cómo funcionan ni de cuáles son las claves para vender entonces yo creo que sí que está esa reflexión de que muchas veces el mercado es mucho más grande de lo que vemos y estoy con acuerdo con Ignacio que a veces lo que dices es oye yo lo que voy a hacer es acotar renuncio voy a siempre cada decisión que tú tomes para atacar una parte del mercado es una renuncia al otro es decir Iván durante mucho tiempo han renunciado a gente que les podía contratar online que seguramente les han acabado tocando por teléfono y a mí si me llaman un comercial por teléfono le mando la mierda en mi caso concreto pero ellos han centrado en la parte del mercado que les hacía caso entonces aquí hay hueco para todo me interesaría por un lado Iván que nos cuente cómo nutris de leads a los cómo es el proceso cómo nutris de leads a los comerciales y cómo es el proceso y tiempos de venta porque me da a mí que en el fondo el proceso de venta que seguís vosotros es casi como llevar el modelo que dice Ignacio de inbound pero o sea es casi como replicarlo por teléfono porque vuestra venta es muy rápida también Sí es rápida bueno es todo lo rápida que queremos que sea al final también por la ausencia bueno ahora ya hay más competidores pero aún así hay muy pocos y además como fuimos de los primeros es cierto que tenemos digamos a nivel tecnológico somos de los más avanzados pero nosotros básicamente a nivel para contarte dónde sacamos los leads pues nosotros vamos a bases de datos que las podéis buscar en internet de estas similares web que puedes comprar que lo que hacen son con arañas te van sacando tú les pides dame e-commerce y te dan e-commerce o dame tal y te lo dan y a partir de ahí tenemos un equipo de personas que lo que hacen es que validan y actualizan cada uno de esos registros de manera que ahí buscan primero si son o no son un e-commerce porque falla bastante estas herramientas fallan entonces fallan en uno de cada tres aproximadamente en un 30% entonces ellos validan que realmente es un potencial cliente nuestro buscan un teléfono buscan un nombre de contacto un sector bueno una serie de datos y luego el tamaño intentamos también que eso es complejo porque Alexa no funciona muy allá pero bueno y eso ya se lo pasamos a cada uno de los comerciales de cada uno de los países básicamente ellos llaman se hace una primera llamada yo os decía yo siempre les he dicho vamos a ver tú llamas y tú en el fondo llamas y le cuentas lo que tienes oye mira yo tengo esto y si no le interesa al siguiente si es que tenemos el océano por delante quiero decir si no muestra un mínimo interés al siguiente y si no al siguiente y si no al siguiente y al final el objetivo cuál es conseguir a 10, 15 en el mes hablo de teléfono luego otros 10 o 15 que tratan de online que los tratan de una persona y es una venta rápida si es rápida porque ya una vez que se da de alta la instalación es muy sencilla hay un periodo de prueba pero eso ya son temas más técnicos ¿no? que el hacer que el producto tenga una fricción lo más baja posible para que el proceso sea lo más rápido posible ¿no? pero bueno al final es que por ejemplo antes decías Ignacio el tema de que no os gusta contratar un comercial porque si no vende le tienes que echar pero entiendo que tenéis programadores y si no programan os los quedáis ahí o sea lo que te quiero decir yo entiendo tu postura pero que al final es un tema de qué sabemos hacer cada uno ¿entiendes? lo que quiero decir en el fondo es eso o sea en el fondo es yo soy comercial de profesión por decirlo así por lo tanto para mí ¿no? es como yo no sería capaz de montar un departamento de programación ¿no? es un poco pero pero no es como que a veces el comercial de hecho en su día creo que el debate vino un poco porque en un comentario que hiciste en Twitter digamos que menospreciabas a los departamentos comerciales no, no, no no, no, no creo recordar a lo mejor estoy equivocado ¿no? y ahí fue cuando entramos un poco no era el bueno a ver no era el foco del hilo quiero decir no lo que yo decía era que como un poco la idea que había detrás del hilo era que muchas veces muchas empresas intentamos paliar ineficiencias con comerciales totalmente de acuerdo sí sí era un poco la idea general del hilo es decir yo me acuerdo que Javi decía es que todo son ventas el diseño son ventas el marketing son ventas la programación son ventas pero bueno eso también me lo dicen los de wikis ¿no? o sea todo es wikis ¿sabes? o sea entonces yo lo que decía era que en muchos casos tú ves que no vendes y dices pon un comercial ¿sabes? y a lo mejor primero habría que arreglar una serie de cosas antes de poner un comercial era un poco como la esta del hilo sí es verdad que luego seguro que tenía algún tuite así un poquillo hay que crear polémica si no alguna connotación sí tenía uno que era algo como que si como era algo de dar maturra que sea Javi le dolió sí 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 era algo así y básicamente ese era pero yo no yo no subestimo los equipos comerciales desde luego o sea no es una cosa yo sería un inútil perdido de ahí o sea que no tengo capacidad de subestimarlo ¿sabes? si fuera la mejor comercial del mundo podría juzgar pero yo no al hilo de ineficiencias fijaos también lo que ha dicho Iván que es que básicamente su producto luego convierte bien es decir ellos llaman por teléfono pero luego el usuario termina el proceso por lo tanto al final yo creo que ahí es una clave Iván si vosotros si vuestro producto no funcionara como la seda en el onboarding no hiciera la vida al usuario la vida fácil ¿te compensaría tener una estrategia comercial? pues haría más llamadas probablemente o sea de verdad es que al final yo me lo llevo a la ciencia final de venta ¿sabéis lo que quiero decir? nosotros ahora mismo de prueba a venta estamos en un 80% de venta final ¿no? en un 80% tú dices si ese 80% en vez de ser 80% fuera el 40% pues o les pediría a los comercieras a los comerciales que hicieran el doble de llamadas o les pagaría la mitad ¿entendéis? o sea que al final es un tema absolutamente numérico ¿no? de rentabilidad claro pero tiene sus límites o sea al final quizás la eficiencia de tu producto la conversión que te genera también te puede modular que puedas tener unos límites o no ¿no? porque si no llegar a un punto en el que tengo que pagar al comercial 100 euros para que me salga rentable la venta claro todo canal hay que validarlo efectivamente o sea si en este caso Ignacio tiene 50 euros de media él debería de lo digo por la diferencia en el ticket medio ¿es capaz un comercial de vender por poner la cifra de 306 a cumba me irá al mes? ¿sí o no? ¿sabes lo que te quiero decir? ya está si te lo quieres llevar cuidado pero esto es liarte montar un departamento comercial tiene su complejidad porque somos personas y no es sencillo pero quiero decir al final si lo extrapolas a eso y eres muy responsable con eso que muchas veces en los departamentos comerciales los comerciales somos digamos muy de excusas muy de la base de datos es mala el producto no funciona tengo mucha competencia pero si realmente no te haces trampas al solitario ¿no? es decir y eres muy serio con los números y con el trabajo pues bueno es una manera de validar bastante rápida en 3 meses es muy sencillo saber si es factible o no el modelo totalmente y a colación como cuando yo digo que todo es ventas me viene fenomenal esta parte también porque cuando yo digo que todo es ventas es que todo tiene que estar del lado del cliente y todo lo que se tiene que hacer es hablando con el cliente y tú puedes hacer un producto desde tu punto de vista por supuesto pero sin el feedback del cliente sin las llamadas con el cliente sin el vendedor que esté preguntando al cliente qué tal cómo estás te interesa mi producto si llamas 10 y 10 te dicen que no o 100 y 100 te dicen que no a lo mejor te estás equivocando de producto entra ahí esa parte de validación por eso para mí todo es ventas de la cercanía del cliente y lo demás es soporte a ventas porque si el vendedor no vente habrá que ayudar al vendedor a que venda más y llamemos vendedor llamemos campaña de marketing llamemos campaña de email o lo que sea todo tiene que ayudar a que la empresa vaya hacia el lado del cliente y el que más cerca está es ventas matizo que también lo hice buscando un poco la polémica como es lógico pero por supuesto todo tiene que nacer desde esa base de comunicaciones que si no la empresa no se valida deja de tener sentido ese producto mira os voy a contar nos deja por aquí Javier en los comentarios una pregunta reflexión y luego os lanzo pregunta a partir de aquí Javier nos dice a que Whatsapp no necesita vendedores pero Salesforce tiene equipos de preventa venta y postventa y es un SaaS se puede generalizar o depende de multifactores tipo de producto madurez producto nuevo complejidad implantación del producto compra con varias personas etcétera 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 a cada uno de vosotros ¿qué tipo de producto o en qué situación no venderíais como estáis vendiendo ahora mismo? en el caso de Iván ¿en qué situación tú dices oye pues estoy seguro que no tiraría con comerciales si tienes alguna en mente o algún límite en el caso de Javi igual con comerciales en el caso de Ignacio ¿en qué situación dices oye seguro que me focalizaría antes en buscar alguien que me ayude a meter una red comercial que al revés? si quieres empezamos por Ignacio yo creo que lo más importante es la primera pregunta sobre quién necesita comerciales y quién no depende del para mí la clave es si necesitas comerciales o no más que el lifetime value que obviamente también es el target al final si yo quiero vender a Enterprise si mi objetivo principal es vender a Enterprise voy a necesitar comerciales o sea si yo hiciera un producto que le voy a cobrar 30.000 euros al mes a empresas o al año a empresas y voy a tener que hablar con el CEO de la empresa para que me firmen los 30.000 euros al año voy a necesitar un comercial que haga eso porque si no me va a impresionar el cerebro de hablar a mí con la gente entonces claro entonces al final yo creo que la clave para decidir si quieres un equipo comercial o no es un poco el target más que otra cosa yo en mi caso es imposible que vendiera con el modelo que tenemos nosotros a ver pues venderíamos alguno obviamente vendemos nosotros vendemos tenemos a primoras a loterías a costar esta unos cuantos pero al final no es el modelo no está pensado para vender a Enterprise Vale Javi Pues coincido mucho en el target y en el problema que solucionas al target porque también dentro de ese target si solucionas un problema pequeñito igual puedes llegar o igual hay búsquedas igual hay bueno hay una tendencia dentro de ese sector y te pueden buscar y te pueden contratar de una manera rápida pues no sé como el ejemplo de Zapier por ejemplo que a lo mejor sí que se mueve en un entorno a lo mejor Enterprise Freelance de gente que hacemos cosas y no tiene comerciales y yo creo que se vende mucho bueno es un producto con un precio muy elevado coge del que o sea Zapier es como este tipo de producto que entra primero hace a un empleado y ya va subiendo en la empresa que es como otro un modelo un poco diferente como que conviertes a tus clientes a los empleados en el más agilizador del producto se apoya en otro software en realidad también para integrarlo claro al final se apoya en quien tiene otro software exacto pero sí pero todos estos de ticket muy bajo Slack y todo este tipo de software que son de Enterprise que son medios B lo tienen empresas enormes y no tienen comerciales tendrán su pasta en marketing hacen muchas cosas y eventos y tal y cual pero comercial comercial directo no tienen ¿y por qué crees que no tienen comerciales? porque creo que el ticket es muy bajo y creo que su forma de entrar es como decís vosotros es entrar poco a poco entrar con mucho hype y no creo que las compañías contraten ya los cientos cuentas del tirón sino que es un departamento de un juego muy pequeñito que tiene una necesidad muy específica y dice voy a contratar mi Slack para hacerme mis cosas y a partir de ahí entra y a partir de ahí se hace un poquito más corporativo no lo sé cuidado que Slack por ejemplo ya tiene que ver desde hace tiempo y al final está creciendo mucho más en Enterprise que en los pequeños porque cuando han llegado a una masa crítica se han dado cuenta que le llegan de hecho creo que la han vendido a IBM o sea creo que IBM ahora usa entre los Slack claro se han dado cuenta que dice vale hemos crecido mucho por esa base de usuarios por marketing y tal pero claro mis accionistas quieren más crecimiento han tocado un poco techo y al ir a vender a empresas tardan mucho en vender pero claro de repente te venden mil licencias un solo tío un solo golpe y eso es un mogollón de dinero al mes o diez mil diez mil o lo que sea todos estos que crecen con marketing es verdad que también llega un punto en el que suelen tocar un techo salvo salvadas excepciones en el que para seguir creciendo a determinados ritmos complementan esa parte de marketing con estrategia comercial sí 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 para vender más licencias más gordas claro por supuesto más del tirón pero para mí es lo mismo es target ticket medio y esas para mí son las dos combinaciones que yo pensaría para si meter equipo comercial o no y tener muy claro también pues eso pues ya todo propuesta de valor toda la estrategia de marketing y cómo será después todo el onboarding también el tiempo de la venta la velocidad de la venta si se tarda mucho en vender si tarda poco el número de decisores bueno ya entran más factores pero sobre todo el tipología de empresa es clave es clave Iván tú en qué situación si hay alguna yo es que lo dudo en qué situación dices oye estoy seguro me tirarían más por marketing pues hablando siempre de SaaS ¿no? entiendo o en B2B en general en B2B bueno en B2B es lo que yo hacía toda mi vida antes de meterme en la historia esta del SaaS vendía servicios en concreto y lo vendía como comercial pues yo no tendría comerciales solo en el caso en el que no fuera capaz de detectar cuál es mi mercado es decir cuando habláis hay muchos SaaS para los cuales por ejemplo yo entiendo que AkumaMail puede tener un problema a la hora de detectar el mercado es decir claro AkumaMail puede ser usado por el 90% de las empresas del mundo entiendo pero claro dices no puedo llamar al 90% de las empresas del mundo existe alguna manera de limitar eso al 1% de tal manera que pueda ir claro porque no hay comerciales suficientes para llamar al 90% de las empresas del mundo entonces yo no tendría comerciales en una empresa en la cual no soy capaz de delimitar un nicho de target de cliente el resto para el resto sí porque al final repito para mí un comercial no vende la venta es un momento la venta es un acto para mí el comercial comunica comunica las bondades del producto entonces se pueden comunicar a través de una web muy bonita se pueden comunicar a través de un newsletter muy bonito de contenidos o de un comercial que te las cuenta ¿vale? o sea ¿entendréis por dónde voy? ¿no? y luego de verdad el resto lo hacen los números bueno anda que no he visto yo campañas de marketing que cuestan más que el CAC es más alto que el del comercial llamando quiero decir sí, sí o sea que no hay que tener miedo y luego es que es lo que te quieras liar ¿no? quiero decir al final es lo que te quieras liar al final sabes que comerciales son personas son si creces son decenas de personas y bueno al final son decisiones que tienes que tomar en el tiempo ¿no? de la empresa pero me recuerdo tu pregunta y que puedes hacer las dos que puedes hacer las dos también ¿no? y que para mí es el top el tener las dos yo sí que creo que es bueno empezar por la parte comercial por esa cercanía del cliente sobre todo cuando estás validando un mensaje no ya un producto sino un mensaje de llegada un nicho un cómo comunicar y que todo ese aprendizaje después lo puedes pasar a marketing si trabajamos de manera conjunta ¿no? que es lo ideal que ya eso a lo mejor da para otro debate también el que trabajen muy integrados marketing y ventas entonces todo el aprendizaje de ventas durante todo el proceso del cliente y de venta y de toda la lucha de las objeciones cómo solucionar los problemas y demás todo eso se puede retroalimentar en marketing entonces se potencian los dos que eso es lo ideal no llegar y el día uno venga consigo una ronda y cuánto lo hemos visto ¿no? y todo marketing y hacer te comías tirar el dinero porque se tira se tira porque no tienes un mensaje validado no ya un producto un mensaje a quién te quieres dirigir y cómo entonces lo ideal para mí es la combinación de las dos sin duda pero cada uno a su debido tiempo claro vas a acabar montando y nace un departamento comercial yo creo yo tengo un corte de adquisición muy barato les va muy bien les va muy bien o sea compro muy barato o sea compro más caro pero comprender más yo creo que hay un grave problema en todo esto en el sentido que la mayoría lo decíais antes ¿no? la mayoría de los que montamos productos digitales somos más de corte ingenieril y una de las cosas que nos cuesta mucho es evaluar cosas comerciales entonces voy a aprovechar que tenemos Iván aquí uno ¿cómo montas tú la estrategia de comisiones con los comerciales para motivarles? es decir primero luego te hago otra pero creo que es una parte importante ¿no? el cómo estructura sueldo fijo variable cómo les mides qué le pides a un comercial y sobre todo de cara explícanoslo a los que somos ingenieros y que se nos quede bien en la cabeza ¿no? porque la solemos cagar muchísimo cuando hacemos estas cosas pero yo ahí creo porque conozco experiencias ¿no? y contigo Corti he hablado en alguna ocasión de este tema es porque como a mí me engañaría un programador de verdad porque creo que entre comillas os dejáis engañar con excusas del comercial esto es lo que yo veo siempre la base de datos es muy mala esta es una excusa tipiquísima ¿no? entonces os lo comentaba antes entonces con respecto a lo que dices nosotros 50% esto es lo ideal ¿vale? esto es de libro 50% fijo 50% variable ¿vale? esto es esto es de libro en nuestro caso no se llega a eso es un poco más el fijo que el variable ¿vale? también depende de la antigüedad del comercial porque el que lleva ya tiempo el que lleva ya a partir de un año a ver si consigue pero al principio hay un periodo de aprendizaje extenso que tengan un variable alto es importante y bueno es que no sé qué dificultad puede haber en poner unas comisiones porque si vendes te pago y si no vende no te pago ah bueno y un fijo y un fijo que no cubra un fijo que no cubra las necesidades las expectativas completas digamos a la realidad de esa persona claro esto lo he visto mucho también contratas a un comercial y le pagas 40.000 euros de fijo ¿vale? pues es que depende de dónde venga te va a trabajar porque está encantado entonces si está dos años contigo y le pagas 40.000 luego se irá otra dos años yo se lo tengo calculado ¿vale? son 20 empresas de dos años en dos años y eso pero existe ese arte de dos años en dos años cobrando 40.000 50.000 euros en cada empresa de fijo no vendiendo nada pero dura dos años aguanta dos años entonces no pues sueldos yo empecé yo no tenía dinero no tener dinero está muy bien porque como no tienes no tienes que decidir nosotros empezábamos pagando 15.000 de fijo os hablo del año 2013 cuando empezamos a contratar 2013-2014 bueno y luego ya pues moverte en torno a los 20-25 depende de la dificultad para encontrar el perfil de la experiencia que solicites como fijo está bien permitiéndole llegar a 60-50 o sea permitiéndole luego tener un sueldo ya más pues un poco mejor ¿no? y no siendo y siendo agradecido en toda la parte de comisiones ¿no? es decir pagar muchas comisiones porque el SaaS no lo permite porque están pagándonos los clientes ¿y cuánto es pagar mucha comisión? ¿cómo les pagas tú? pues nosotros tenemos diferentes o sea nosotros como el comercial nuestro trata todo tipo de cliente es decir el que viene inbound y el outbound ¿no? entonces nosotros en realidad lo que más valoramos por decirlo así es el trabajo del teléfono ¿no? porque al final vender a un cliente que se ha dado de alta todo online luego es más casi una atención telefónica que una venta ¿no? entonces nosotros si llega a unas cifras de venta telefónica en las otras ventas hay multiplicadores ¿vale? entonces si tú vendes de teléfono imagínate mil euros de lo otro ya no cobras por uno ya cobras por 1,5 ¿vale? y si vendes menos de mil euros ya no cobras por uno cobras por 0,5 o sea jugando con multiplicadores en el fondo es en función de la intervención que consideres ¿no? es el coste de oportunidad si no hubiera existido esa persona se habría vendido ¿sí o no? pues en uno de teléfono seguro que no en un online es posible que sí ¿no? entonces a ver también os digo que yo esto lo he cambiado tres veces a lo largo de los años porque la empresa crece y te equivocas cuidado o sea es fácil equivocarse pero vamos hay un mogollón de literatura sobre esto que es muy estándar ¿y le pagas comisión recurrente de lo que ha vendido o una fija del primer mes? en mi caso una fija en mi caso una fija y las subidas en las cuales las subidas posteriores ¿que es superior al ticket que ha vendido o inferior? como no entiendo que superior si ha vendido 300 euros este mes ¿el cobra más de 300 de comisión o menos? si por multiplicar en función de que canales digamos de donde venga ese cliente ¿vale? en función de donde venga ese cliente puede cobrar más o puede cobrar menos si todo lo ha vendido de que ha venido online puede ser menos depende un poco de en el fondo es valorar el trabajo de la persona vale en una venta telefónica por ejemplo ¿qué te parece razonable? si un ticket es ticket medio 300 euros al mes por poner algo en hilo lo que decía Ignacio lo razonable es darle un mes dos meses tres meses porque yo aquí he visto en los SaaS hay mucho juego ¿no? de gente que hasta dice hasta doy seis meses de lo que me va a pagar esta persona a lo largo del año ¿tú cómo lo planteas? ¿en cuántos meses? por decirlo así en una venta telefónica que le ha de supuesto esfuerzo en una venta telefónica pues puede ser un mes en una venta telefónica un mes es suficiente es que un producto que le tienes que dar seis meses al comercial para que esté contento o poco vende o poco ticket medio es ¿no? quiero decir pues depende no lo sé o sea al final es que eso depende de cada uno no sé al final bueno pero nos has dado una base muy guay porque un mes puede sonar no mucho pero es verdad que si uno vuestro pues tiene que hacer seis o ocho ventas al mes bueno pues multiplicar vuestro ticket medio y dices oye ya es una comisión maja también depende de donde estés en Madrid seguramente los salarios son más altos que en otra no lo sé o sea quiero decir también depende de donde estés nosotros lo tenemos todo en Madrid pero conozco empresas que han ido a contratar o tienen gente que son en Alemania o en otros países y ahí los salarios son diferentes ¿no? también y a lo mejor no les puedes pagar lo mismo a mí me está ocurriendo eso por ejemplo cuando vas al mercado americano que nosotros lo hacemos desde aquí pero claro es gente que trabaja en horario de tarde tarde noche pues claro ahí tienes que las condiciones tienes que ser un poco flexible ¿no? no hay una no hay una cifra única por decirlo así vale ¿y las renovaciones ¿les dais algo o ya no se las contabilizáis? ¿cómo las contabilizáis para comisiones? es que las renovaciones en nuestro caso son mensuales ¿no? no hay un periodo de permanencia por lo tanto no hay que de hecho a mí todo el tema de anual yo no sé en vuestro caso Ignacio cómo lo hacéis si es mensual o anual los contratos nosotros hacemos mensual y ofrecemos anual 20% de descuento bueno pues si mirar a nosotros para mí el que te obliga a una licencia anual para mí ya es un poco todo el tema de SAS para mí no sé no me gusta no me gusta nosotros no obligamos si quieres el descuento pues ahí lo tienes eso es y al final nos interesa más venderle el anual al nuevo que tienes más posibilidad de que te agachar que renovar anuales a los que ya tenemos claro claro eso es comprensible claro nosotros tenemos un churn un churn del 1% o sea quiero decir que en ese sentido claro o sea que por eso te digo que es 1,4 creo que es la verdad está de puta madre Javi es tu experiencia con estas cosas en vuestros clientes ¿cómo soléis calcular las comisiones para los comerciales? y incido en este tema porque yo creo que son los temas donde más leches hay y a la gente le cuesta mogollón sí, sí, lo sé también nos pasa pues nosotros como solemos ir al modelo dividido el que tenemos la parte de comerciales que captan el SDR el 6 el development representa que es la persona que solo se dedica a captar que se tiene que hacer sus bases de datos que puede automatizarse sus mensajes su email frío su linkedin lo que quiera pero se dedica a captar a captar y a cualificar esta persona lo que tiene que hacer es dejar el lead bien calentito y lo que hace esta persona es pasarle el lead a otro comercial que es el account executive que es la persona que cierra que suele ser un perfil pues un poco más de consultor de estrategia que conoce bien el mercado y bueno se dedica a cerrar la primera persona su sueldo va en base a las reuniones que consiga o sea tiene un fijo también que suele ser bajito a lo mejor 600, 700, 800 euros más bien bajito y después va en base a las reuniones que cierre normalmente no lo hacemos en base a la calidad de las reuniones porque depende mucho del momento del sector del que le toque si a uno le toca un sector aún más jodido que al otro bueno solo de esos piques lo hacemos más por el número de reuniones así de manera genérica aunque después también se comparan la cantidad de reuniones que cierra uno y que cierra otro SDR por ejemplo pues van a mejorar principalmente y después en base a la cuota que consiga tú tienes un objetivo y si superas el objetivo más N cobras un porcentaje mayor eso es como lo hacemos que suele estar alrededor del 10% más o menos del salario el 10, 20% 30% dependiendo un poquito de la dificultad del sector siempre si es un sector un poquito más alto o un nivel de empresa vamos a decir más cerca de gran empresa o corporate pues siempre es un poquito más difícil y se les paga más como es lógico estaríamos hablando más cerca del 30% del anual o del mensual del mensual o el anual sí o se le cobra un variable al mes o un variable al final del año eso después también como se acuerda y después el account el account también tiene el plus del cierre este sí que va en base al money que consiga al cierre depende del ticket que cierre porque aquí los proyectos sobre todo cuando son a partir de tickets de 5.000, 6.000 incluso 30.000 euros o lo que sea pues cuanto más saque mejor por supuesto entonces ahí va principalmente casi toda comisión también tiene un salario fijo pues bastante bajito que puede ser alrededor de los 1.000, 1.500 euros es lo que nosotros recomendamos y después tener un variable que llegue al también al 10% 30% incluso 30% también dependiendo del ticket que cierre y aquí también después este comercial dependiendo de cómo esté el modelo si tiene una persona de Customer Access que sea la que haga después el onboarding o simplemente esa persona cierra normalmente lo que recomendamos sobre todo en España y en Latinoamérica es que la persona que cierra la venta sea la que después acompaña al cliente o sea que sea un gestor de cuentas de verdad esto en Estados Unidos por ejemplo no lo hacen así el que cierra después te pasan con otra persona que es el de Customer Access es otra persona diferente nosotros recomendamos que sea la misma persona es lo que mejor nos funciona porque al final es la persona que ha generado la confianza que ha hecho el cierre que bueno que ha puesto las primeras piedras del proyecto y esa es la persona que después se queda con el cliente y también tiene un plus de upselling en caso de que durante el año se venda más en este caso dentro del cliente que es un poquito menor el porcentaje recomendamos que sea menor alrededor a lo mejor del 5% o cosas así menor que la primera venta pero que también esté motivado para vender más ¿qué pasa? que la teoría dice también va a ser más fácil vender más dentro del cliente una vez que está sobre todo al principio que está con esa ilusión del nuevo proyecto después ya se fastidian las cosas y ya pasa lo que pasa no es broma pero la idea es que también tenga ese plus de seguimiento de conseguirlo que eso ya va en base al importe final vale guay tenemos SDR en base a cuotas y account en base a importes vale me hace gracia lo del SDR en base a cuotas de reuniones eso no puede generar problemas de reuniones malas claro se analiza claro es lo que hay que analizar claro el SDR normalmente hay clientes que van en base a cuotas de un porcentaje por reuniones o incluso un importe fijo por reuniones como si fuese un coste por lead al final tú por lead que generas pues te pago tanto y sí bueno su trabajo es generar muchas reuniones pero tú tienes que marcar las directrices de la cualificación es decir nosotros normalmente ayudamos o definimos tres variables que es bueno seguimos el método MAN que es MAN money authority y need que tenga dinero que sea el decisor y que tenga la necesidad o el problema entonces si cumple estas tres variables la persona a la que estoy hablando pues es cuando lo paso el account executive que después dentro de mi compañía estas tres variables man pues tengo que adecuarlas a mi criterio entonces si el account recibe un lead que no corresponde a estas directrices pues se le da un palo al SDR básicamente pero tiene que haber esa coordinación entre los dos es básico es decir por supuesto tiene que generar mucho aquí estamos yendo a un modelo un poco lo que decía Iván capto, capto, capto que tú no quieres al siguiente que tú no quieres al siguiente nada de frustración como Nadal cuando falle un golpe cero frustración al siguiente, al siguiente, al siguiente y es la forma que se tiene de conseguir buenas reuniones al final porque vas un poquito a volumen y tienen que pasar buenas reuniones claro a la can y por eso tiene que haber esa coordinación vale le voy a preguntar le voy a pasar a Ignacio también esta pregunta pero ya va un poco al mundo del marketing ¿cuál es vuestra clave para hacer un marketing que os genere resultados? que os genere conversiones porque otro de los grandes problemas de los SaaS que van a marketing es hacer mucho ruido pero pocas nueces ¿no? o sea el hacer mucho contenido mucha cosa chula y tal pero que luego eso no genere resultados ¿cuál es vuestro enfoque para que eso el marketing que hagáis os genere ventas? nosotros cuanto menos ruido genere mejor no, es broma al final nosotros es verdad que no hacemos nada de ruido no generamos o sea no hacemos el informe típico viral que lo comparte un montón de gente y luego no trae ni una venta sí que nos centramos bueno hacemos bastante performance nos gastamos pues a lo mejor 12 o 13 mil euros al mes en performance que tampoco es mucho pero bueno y luego sí que hacemos mucho contenido pero no buscamos como que sea trendy digamos sino que buscamos un poco inundar las búsquedas al final nuestro objetivo es inundar las búsquedas es contenido de calidad pero no suele ser contenido viral es decir pues nosotros cogemos email marketing y todas las cosas pues navidad black friday halloween día del libro todos y pues simplemente inundas al final buscas el contenido que hay creado y lo mejoras y luego sí que es verdad que trabajamos bastante el tema de google adwords búsquedas a saco directamente muy optimizado con mucho cuidado porque eso se puede comer lo que tú quieras trabajamos bastante bien yo creo el tema del retargeting al final usamos principalmente las redes facebook también twitter y linkedin y sí que vamos acompañando mucho en el retargeting al customer journey que se dice y movemos bastante bien en el tema del app selling porque al final ya una vez que te estamos vendiendo email pues te ofrecemos los sms que es verdad que son una pasta te ofrecemos pues un servicio un poco más friendly si lo quieres que también es dinero etcétera etcétera también tenemos la suerte de que si a nuestros clientes les va medianamente bien pues ellos hacen asesor por volumen que eso siempre siempre es un dinero mes que viene bien y básicamente yo creo que lo más importante en el marketing es intentar medir y digo intentar porque la atribución es un problema universal que todos lo tenemos y que es imposible porque todo el mundo dice que el lead es suyo y que el pago es suyo al final facebook te va a decir que es suyo por supuesto Agos también el analítico va a decir que no sabe muy bien entonces eso es un problema y hay que tener cuidado entonces pues sí que una cifra que está muy bien teniendo en cuenta es el coste de adquisición del cliente que al final ahí tienes que meter todo lo que te cuesta de verdad sin hacer trampas porque también he leído un poco de eso no me acuerdo si queréis alguno de vosotros que decía como que metes en coste de adquisición de cliente pues tienes que meter todo sabes incluso en marketing sabes todos los fines que contrates etcétera pues si no estás haciendo trampas a ti mismo y estabas perdiendo dinero probablemente y al final intentar mantener ese coste de adquisición de cliente lo menos más bajo posible para que te sea rentable realmente es un poco raro pero que te puedas gastar o sea que puedas gastar lo máximo posible mientras sigas siendo rentable porque al final va a llegar un momento en el que dejes de ser lo que es el famoso agotamiento de los canales que sería montar en un departamento comercial cuando estén agotados cuando estén agotados los canales montes el departamento comercial está bien eso está bien no no pero sí está bien está bien está bien lo digo en broma desde el respeto o sea más absoluto mira tenemos por el chat a un ilustre como es Juan Pablo Tejela de Metricool que le pregunta directamente a Iván ¿por qué no separas la actividad de los comerciales entre los que aven y los que cierran? ¿por qué no seguir el modelo que dice Javi que es el de Predictable Revenue? Sí lo hicimos lo hicimos un poco intoxicados con los libros y con la literatura americana en estos modelos de venta creamos un departamento de BDRs nosotros lo llamamos BDRs y no nos funcionó ¿por qué? porque el BDR como tú le llamas SDR si no me equivoco ¿verdad? Sí en nuestro caso la línea que separa el trabajo del BDR del que al final cierra por decirlo así del que abre y cierra es una línea muy muy delgada ¿y qué ocurría? que al final el BDR que tenía un salario menor tenía un trabajo no voy a decir más duro pero más o menos similar en el fondo quería ser comercial ¿no? nosotros ya vamos entonces al final por nuestro tipo de venta por nuestro proceso de venta no nos funcionó o sea al final porque es algo porque es sencillo quiero decir porque nuestro producto es muy sencillo yo entiendo pero a ver por ejemplo yo cuando ¿sabéis quién sabe mucho de esto? los que han trabajado en call centers los que han gestionado call centers ¿vale? en el fondo un call center se maneja con prácticamente las mismas métricas que nos podemos manejar en un departamento comercial como las nuestros igual con SDR con account manager lo que queramos ¿no? o sea nosotros lo intentamos no nos funcionó por el tipo de venta que hacíamos y al final lo que hicimos fue a los mejores BDRs los digamos los metimos en el departamento comercial el resto creímos que iban a trabajar mejor en otras empresas y nada y a partir de ahí pues funcionamos ¿no? ¿pero y por qué nos funcionó? ¿y por qué? pues por eso ¿y salí? ¿se salía muy rápido? ¿vosotros cerráis ventas rápido? ¿no tenéis? ¿no necesitáis varias reuniones? no, no claro, claro que realmente vosotros hacéis telemarketing no hacéis ventas digamos bueno no, bueno, vamos a ver mira, la media de llamadas puede estar en torno a 11 pero llamadas que puedes hablar con la persona que no hablas con la persona claro nosotros podemos hablar desde la primera llamada ¿no? de la primera vez que hablas con alguien hasta la venta podemos hablar como mucho me atrevería a decir 5 veces como mucho ¿eh? estoy diciendo o sea depende de los procesos y tal pero bueno yo creo que esto vamos a ver pensadlo si algo se puede vender online es evidente que algo se puede vender con 3 llamadas quiero decir ¿entendéis lo que quiero decir? el problema es de contenido del contenido de las llamadas no tanto de o sea lo otro es más complicado o sea yo una cosa que se venda por teléfono a mí me no todo yo creo ¿eh? no todo lo que se vende por teléfono se puede vender online no no claro sin embargo sí creo que mucho de lo que se vende online se puede vender por teléfono por la dificultad que a mí me parece infinitamente más difícil el online cuidado es que yo parto de ese dato que a mí me parece claro pero es que a lo mejor no es rentable claro pero hay que ver si es rentable también claro sí sí siempre vamos a los números al final ese es el punto sí sí ese es el punto venga genial os hago otra pregunta que nos ponían por aquí que es es más complicadilla porque nos falta contexto seguramente pero bueno a ver qué opináis nos dice José oye una pyme de 5 o 6 empleados lifetime value de 8 meses a 4 años carrito 1200 euros al mes stock muy limitado una vez vendidos los 10 productos disponibles hay que esperar a que se liberen comercial o marketing digital pero luego dice que son ventas únicas ¿no? sí es un producto sí a mí lo que me raya es que lo que no entienda eso eso es la pregunta vale pyme es el target vale el target es pyme vale vale perdón entonces su target es una pyme de 5 o 6 empleados lifetime value de 8 meses a 4 años y carrito 1200 euros al mes pero venta única sí es como si tuviera 12 motos sí que la alquila por entre 8 y 12 meses y ya no tiene más motos para alquilar eso es eso es entiendo que por ahí va pues que compre más motos y que claro quiero decir no tiene función tener comerciales porque no van no tienen que vender claro claro yo no entiendo lo de lifetime value es decir en mayo serán 1200 porque si solo lo vendes una vez puede ser que es lo que dice Iván que son pues cosas que puedes como renti como renti no no es comercial el problema yo creo ahí aquí el problema es más de la parte de producción de operativa nos dice es un co-working el producto son despachos está guay porque estamos aquí haciéndonos una composición lo va a estar peculiar como lo veis yo creo que un co-working se puede vender por ambos modelos perfectamente hasta que lo llene claro porque hay demanda es un producto con demanda yo creo que en Google encaja muy bien salvo que tengas mucha competencia y por comerciales lo veo quizás hasta más complicado quizás ¿cómo encuentras el target ahí? ¿cómo encontráis el target ahí? es que es complicado encontrar el target ahí y sobre todo cuando lo tienes lleno hay que hacer comercial eso claro exacto es que no puedes vender más bueno pero para eso están los contratos temporales de obra y servicio quiero decir que no es que sí, sí, sí bueno a mí una vez un jefe me dijo por favor no vendas más mi jefe éramos una consultora de analítica digital no teníamos gente para hacer los proyectos por favor no vendas más tuve un mes nada pues nada genial no había gente no había gente no había manos claro no era un SaaS fue ahí cuando empecé a pensar que esto es válido para SaaS claro para productos que no tengan límite que sean escalables es que si no es escalable no tiene sentido montar estos procesos no tienes límite claro es que esa es la ventaja del SaaS una cosa en un caso así este del coworking tendría sentido digo a priori como es una cosa muy limitada externalizar la venta quiero decir hablas con una empresa en la cual le dices mira yo tengo estos 12 puestos me ayudas a vender lo que me cuesta y el tiempo que tarde en 3 meses ¿sabes lo que quiero decir? y a los 3 meses te has escrito el problema de en medio porque quizá en marketing online yo lo desconozco a lo mejor a través de email marketing precisamente se puede hacer pero lo que es generación de contenidos es muy largo ¿no? el proceso al final anuncios en Google coworking ciudad una búsqueda muy del momento sí, sí, sí no hay solución yo tendría una web yo tendría una web contrataría Cumba Mail para hacer muchos envíos de emails y pondría un buscador muy bueno y seguro que vendes y contrataría a Javi y contrataría a Javi para que lo ponga todo en orden para ponerlo bonito eso es para ponerlo todo bonito oye, interesante Iván, ya que solo externalizar y yo creo que va a ser de la última pregunta luego hacemos un recap ¿externalizar es posible? o sea, me refiero porque yo he escuchado muchas veces esa opción pero todavía estoy por conocer a alguien que me haya contado cosas bonitas de cuando ha externalizado consigue resultados ¿tú cómo lo ves? ¿lo has probado alguna vez? lo he probado en varias ocasiones y ninguna de ellas me ha funcionado y yo vengo del sector de call center es decir, yo fui account manager en una empresa del mundo de call center es decir, que yo conocía un poco los entresijos del sector los que te dais todo y aún así no me funcionó lo cual no quiere decir que no funcione o sea, ¿entendéis? al final en todo yo creo que es dar con el proveedor adecuado es como si tú vas con un proveedor bueno que te trata bien que lo controlas bien se puede externalizar es difícil, ¿eh? un departamento comercial externalizarlo se puede externalizar, por ejemplo los SDRs exacto los BDRs se pueden externalizar de hecho nosotros lo hacemos para algún cliente no es lo ideal de hecho recomendamos que lo hagan internamente pero hay gente que por necesidades no puede o no tiene equipo o no tiene tiempo o lo que sea y nosotros le hacemos esa parte de captación y le dejamos el lead colocadito para la reunión y ya vende él porque vender es que tienes que saber vender tú internamente tu producto alguien es difícil que ponga la pasión que tú pones contando lo tuyo aunque tengas un guión aunque tengas un método como se usa en call centers un script no vas a poder venderlo de la misma manera a menos que vayas muy a volumen y vendas líneas del teléfono yo que sé que se hace mucho pero ya no estamos en bueno puede ser B2B también las líneas del teléfono pero no es tanto SaaS como estamos hablando aquí pero nosotros la parte de SDR sí que la hacemos y bueno aún así creo que lo harían mejor internamente pero bueno por lo que sea lo hacemos nosotros automatizamos algunas cosas les dejamos el lead ahí que ha contestado unas preguntas y ya después ahí se arreglan ellos y vamos a un CPL pero lo ideal yo creo que es montar los equipos y tener la máquina de verdad engrasada interna porque es lo que te va a ayudar a correr es que es que sin duda vas a mejorar muchísimo más rápido y no vas a tener también la dependencia siempre del proveedor externo porque si dejas de pagar no vendes nada que eso pasa con Álbor y toda esta cosa o sea cuánto por eso la estrategia un poco que decía Nacho que decía Ignacio de tener un contenido de SEO que me funcione y demás es que claro no dependes tanto de la inversión y al final es el recurrente que también es muy interesante tenerlo no depender de terceros para todo venga última pregunta que han puesto por aquí que me parece muy interesante también para Iván dice Javier he visto que tienes un backlog en contact center donde los KPIs son la base ¿con qué ratios te mueves? ¿ratio de contactos útiles por cliente? barra cierre que tenéis ¿es 5? pregunta si son 5 contactos para cerrar un cliente no lo sé no sé si refieres ¿ratio de contactos por cliente cierre que tenéis es 5? o sea 5 veces que hablamos con el cliente ese dato no lo tengo medido pero vamos ese me atrevería a decir que podría ser podría ser una media nosotros depende del país la contactabilidad lo que hacemos es medir a cuánta gente llame con cuánta gente hablo con la que quiero hablar entonces una contactabilidad buena está entre el 15 y el 20% que eso se da se puede dar en España en Italia en Francia en Alemania baja un poco entre el 10 y el 15% y si te vas a Estados Unidos Inglaterra y Estados Unidos hay bajas del 10% y en algún caso hay bajas del 5% o sea quiero decir al final es y luego es muy importante número de llamadas contacto útil no yo me voy más al número de llamadas que exigimos al comercial esto es muy importante exigir un número de llamadas alto es decir 30 llamadas las hace cualquiera en 3 horas nosotros por ejemplo tenemos unas medias de 80 depende del tiempo que lleven 80 100 llamadas 120 estamos hablando al mes no no al día al día claro os asustáis pero que no quiero decir que es el trabajo de la persona bueno esto en un contact center te piden fácil 200 al día de llamadas hablo no contactos útiles quiero decir 250 de 50 que hables con no 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 o sea que bajando mucho el volumen de trabajo con respecto a un contact center se pueden conseguir muy buenos resultados es un poco a lo que voy para ir a ser exigente ¿y la gente dura? ¿la gente aguanta? ¿el ritmo? sí porque les tratamos bien quiero decir al final un comercial viene a vender entonces al final mi responsabilidad es darle todas las herramientas y ayudarle a que venda nosotros por ejemplo si una persona no llega a nuestro mínimo no prescindimos de ella la intentamos la ayudamos todo lo imposible a veces incluso pero preferimos peca de ahí entonces para que llegue ¿sabéis lo que quiero decir? entonces si al final no llega no llega no sé cómo explicarlo pero pero igual que por su propio peso ¿no? no, no, no era como que si la gente dura muchos años en este tipo de trabajo era mi pregunta muchos años lo que no bueno aquí aquí muchos aquí la verdad es que muchos o sea aquí se nos han ido ahora mismo el equipo es de 20 comerciales y se nos han ido yo creo que dos de manera dos o tres en ocho años de manera voluntaria el resto hemos creído eso que entonces bueno no, sí porque hay gente que es comercial de profesión o sea yo ahora mismo hago otras funciones pero yo tengo un corazón comercial quiero decir es mi profesión vamos que es divertido hablar con la gente ingenieros es divertido hablar bueno chicos quería hacer ya ricap vamos a acabar que os llevo aquí robando un buen rato creo que han salido un mogollón de learnings muchísimas gracias por eso pero ricap cada uno de vosotros vender en un pitch ¿cómo hay que vender? empezamos por por Ignacio o sea ¿cuál es tu resumen de cómo un SaaS se tiene que enfrentar a la venta? yo creo que para que un SaaS se venda bien lo primero que tiene que estar es obviamente bien testado etcétera etcétera y tener una fricción mínima y lo que básicamente lo que yo expresaba un poco es que para conseguir una fricción mínima es mejor probar con marketing que probar con comercial que es mi punto de vista justo el contrario que va a decir Iván pero no 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 venga Javi dale tú y así dejamos a Iván para que el broche final le lleve la contra de Ignacio yo creo que también hay que probar por supuesto hay que validar sobre todo los mensajes casi todo el mundo empieza desarrollando las aplicaciones creo que se debería de empezar hablando para detectar un problema y después desarrollar la aplicación esa es mi visión pero normalmente lo que nos encontramos o yo me encuentro desde mi parte de consultores que ya tienen una aplicación desarrollada y quieren empezar a venderla y lo que creo que hay que intentar validar esos mensajes y detectar aunque tu aplicación resuelva 5, 6, 10 problemas detectar cuál es el principal problema que resuelven los clientes y eso lo hacen los comerciales o incluso los propios CEOs intentando validar ese mensaje y ese problema y después a partir de ahí hablar armar las diferentes máquinas tanto la parte comercial como la parte de marketing Inbound y la parte de Pave incluso pero yo siempre me baso en el que lo más importante es el mensaje la diferenciación el posicionamiento quiero dirigir cómo el pricing bueno toda esa parte pero sin duda el hablar para detectar tu nicho tu espacio tu hueco esa es la idea Hola Iván bueno yo evidentemente yo creo que cada uno tiene que hacer lo que mejor sepa hacer esto es fundamental porque yo no creo que a ver es que yo no creo que sea mejor un tipo de venta que la otra si los números son buenos en ambas o es decir no hay que ser un muy radical cuidado porque esto es una empresa y venimos aquí o al menos yo lo que quiero es vender lo máximo posible porque tiene que durar la empresa entonces que ocurre que es verdad que cuando empiezas algo yo creo pero es mi experiencia que es mucho más fácil levantar el teléfono y hablar con alguien ¿no? un poco en la línea de lo que dice Javi que invertir yo siempre he tenido que en la cabeza que el marketing online es una cosa a medio o largo plazo de hecho así te lo venden los del marketing online es una cosa a medio o largo plazo tú aquí gástate 10.000 euros al mes en SEM o en SAE o tal y lo verás dentro de un año entonces que luego Jurens me ha demostrado que no que se pueda hacer un marketing digamos táctico en el corto plazo pero cuando tú desconoces ese mundo quiero decir al final ¿pues dónde te vas? pues al teléfono entonces yo de verdad que cada uno haga lo que mejor sepa hacer y si no sabe hacer nada pues que lo busque muy buen muy buen learning muy buen learning pues nada chicos yo estoy de acuerdo con todos vosotros hay espacio para todos y lo hemos visto hoy en el fondo las posturas no están tan separadas es un tema como dice Iván muchas veces de background y de capacidades aquí hay espacio para todos lo que está claro es que los modelos pueden convivir que también lo hemos visto ¿no? y tiene sentido así que nada aquí que cada uno saca aprendizaje si sea como sea ponerse a vender por el canal que sea pero hay que vender que yo creo que es el gran aprendizaje para muchos productos digitales que chicos que sin dinero pues no se va ¿no? el dinero de la ronda se acaba siempre en algún momento Iván, Javier, Ignacio muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros por dejar todos los aprendizajes así que nada infinita gracias un placer un placer cuidaos un placer buen verano ¡Gracias!